mis amores bienvenidos a un nuevo episodio del show y esta vez nada más y nada menos que con una invitada súper especial mi niña la asegura aplausos he llegado a ponerle calor a esto me encanta cómo te sientes tienes nervios cómo estás pues que mami con usted al lado cualquiera tiene nervios la verdad pero porque yo tengo porque yo tengo esa fama yo no entiendo porque usted es tremendita usted es tremendita no 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 mami esto es un programa donde yo hasta las lágrimas te voy a sacar quédate quieta a ver yo quiero hablar contigo o sea primero lo que a mí más me gusta de este programa es que la gente se abra que tú me muestres tu verdadera natalia tu verdadero ser que que nos cuentes mucho de ti lo que más me importa en este momento es que nos cuentes por qué comenzaste en las redes o sea qué pasó antes de la asegura quién eras tú antes de este personaje que hoy en día está convertido en millones y millones de seguidores de muchísima gente que te conoce que eras antes de la asegura yo era una muchacha no nada yo antes de ser la segura trabajaba estudiaba por la noche tenía una vida mucho más tradicional por decirlo así tenía un trabajo de ocho a seis de la tarde estudiaba de seis y media a nueve y media de la noche yo pasé por un suceso muy fuerte en mi vida que mucha gente ya conoce que fueron dos disparos exactamente los cuales me dejaron sin la movilidad completa de mis piernas y en ese momento lógicamente mi vida se vino abajo entre en una depresión impresionante yo realmente no tenía como la posibilidad ni siquiera de acuerdo a lo que decían los médicos de volver a caminar a través del tiempo cuando me empecé a recuperar por un milagro literal por un milagro porque los médicos decían que yo nunca más y volver a caminar llega una amiga y me dice como que yo no sé yo sea yo de tengo como mis amigos de toda la vida y con ellos mi forma de ser en en cuestión de cómo hablo como me expreso como recocho es diferente a la natalia normal la que es pues tica y todo eso literal pasó a ser como el personaje de la como el personaje de la segura como habla la segura entonces cuando íbamos a cenar cuando íbamos a cine cuando íbamos a las casas de nosotros a recochar y todo eso como a pasar un tiempo siempre que sé yo les parecía muy charro muy chistoso todos los como los apuntes que yo me he tirado las cosas que decía y una amiga una vez le conté como por snapchat en ese entonces era snapchat y le conté como algo de yo que sé de un bochinche de un chisme que había pasado la noche anterior con un tipo que sé yo algo le estaba contando ni me acuerdo y tenía como una toalla en la cabeza y le mandé esos vídeos por snapchat haz de cuenta la segura contando una historia por snapchat exactamente por hace bastante tiempo hace mucho tiempo eso fue hacer por ahí no sé qué sé yo siete años entonces ella me dijo bebé tú por qué no haces vídeos y yo qué yo cómo voy a hacer vídeos yo nunca en mi vida he pensado hacer vídeos en ese entonces no era como que hubiera muchos creadores de contenido en lo absoluto se habían muy pocos y pues yo jamás en mi vida me imaginé hacer ni siquiera un vídeo entonces yo le dije que no que cómo se le ocurría pues que yo era charrita o chistosita pues como entre mis amigos pero ya en confiancita en confiancita claro y resulta que eso de todas maneras quedó como en mi mente o sea como que inconscientemente porque no sé no me lo preguntes pero a medida que fue pasando los días porque yo duré más o menos un mes tomando esa decisión porque yo decía no qué boleta yo cómo voy a hacer un vídeo y como empiezo no te preguntabas cómo te hago cuando lo vean y yo ay no qué vergüenza uno haciendo vídeos hasta la edad qué edad tenías tenía 20 años en ese entonces ay no pero yo me sentía bien yo qué voy a hacer resulta me acuerdo tanto que una vez que fuimos a comer a un restaurante mis amigas y yo había un grupo de amiguitas que estaban como contando qué sé yo venenosas como somos las mujeres venenosas contándose entre ellas y el chisme la vaina la cosa y yo me quedé como con la idea o sea yo me quedé como con eso yo iba en el carro mi hermano me recogió y yo iba léela o sea ni siquiera era que fuera que yo dijera yo quiero hacer un vídeo no era mi mente y mi cerebro creando la situación creando la situación en un vídeo y mi hermano me dijo porque porque no como que me estaba hablando y me dijo porque no me respondes y yo no es que pues o sea no sé por qué me estoy imaginando la situación que pasó en el restaurante tatata en un vídeo hasta que dije bueno qué es lo peor que puede pasar tenía un estaba pasando por un episodio muy fuerte en mi vida estaba dedicada completamente a tres terapias diarias a tu recuperación a mi recuperación y tenía una depresión muy fuerte entonces en ese entonces ni siquiera que uno ganara plata en redes sociales o sea eso fue como para qué año tú te acuerdas yo creo que eso fue en el 2016 y no estoy mal mira que en el o sea yo en el 2015 inicié haciendo vídeos en youtube y si definitivamente yo creo que instagram no daba dinero mami mi primera pauta te digo que fue una blusa un post porque no era en ese entonces todavía la historia un post una fotico de una blusita me acuerdo tanto una blusita como un crop topsito gris como con 80 mil pesos me pagaron por esa pauta ay dios ok entonces me dices que ni siquiera te lo imaginabas tenías 20 añitos esa chiquita entonces digamos que a diferencia de muchas otras personas yo no inicié en las redes sociales por plata porque en ese entonces ni siquiera hay personas que hoy por hoy inician en redes sociales es como con el pensamiento de ganar plata porque es que ven tantos casos de éxito claro que venía desde abajo que dicen aquí es donde están exactamente y eso viene por añadidura obviamente gracias a dios hoy por hoy nosotros vivimos en las redes sociales pero también es sumamente importante no perder el enfoque de que tú tienes que hacer lo que a que te gusta si a hacerlo con pasión y ya después la plata vendrá por añadidura entonces así fue como comencé en redes sociales meses un mes después empecé a hacer vídeos el vídeo más estúpido del mundo y tenía 18 comentarios algo como que uno se levantaba con lavado o algo así yo me sentía kylie jenner yo me sentía kylie jenner con 18 comentarios en ese momento tenías inspiraciones o sea tenía gente que tú veías haciendo contenido que te gustaba si me recuerdo tanto que las únicas dos personas que yo veía porque me imagino que de pronto había un poquito más pero las únicas dos personas que yo veía cuando empecé y que de pronto fueron un poco de inspiración para mí fue mindo y fue luisa fernanda w en esa época existía el mindo si yo ya había comenzado no hace mucho no hace mucho pero si él ya había comenzado por ahí yo creo que un año atrás dos años atrás no me acuerdo pero recuerdo mucho porque él mi hermano mi hermano lo veía mucho y desde la ventana yo escuchaba el como se reía de él y siento que también fue inspiración y lu también lógicamente que fue la como la pionera de todo esto de alguna manera sientes que eso fue un escape para ti en esa situación tan dura completamente te ayudó mucho en tu proceso completamente porque como te digo en ese momento yo incluso o sea yo empecé a hacer vídeos yo en esos días estaba pensando y yo decía pucha cómo cambia uno alrededor de los años cómo cambian las prioridades cómo cambia todo porque en ese entonces mi vida era hacer terapias y grabar y recuerdo que mi mamá un día me dijo como que me llegó con una peluca mona para que yo hiciera doble personaje y yo como como a la semana no sé yo como que mamá y porque me traes una peluca y ya me dijo como yo te quiero apoyar yo confío en ti tú siempre ha sido la mejor no sé qué y me pregunto que cada cuánto hacía vídeos y yo le dije no cada tres días o algo así ella me dijo un día que no hagas es un día perdido y hoy por hoy no se conoce nadie el día de mañana cuando ya lleves dos tres años tú vas a poder tener otras prioridades vas a trabajar vas a hacer otras cosas y puedes parar un poco y así fue muy buen consejo y mira que eso es real porque en esta vida yo siento y sobre todo en el mundo de las redes que hay que ser súper disciplinado y ahorita como el algoritmo está cambiando todo es como que un día te está viendo un montón de gente pero si te pierdes un poquito es en serio y mira que en estos días veía una imagen que me como que me motivó demasiado y era que la disciplina hace lo que la motivación no porque tú no todos los días te levantas motivado tú no todos los días te levantas motivado ni te levantas con ganas de trabajar y de estar grabando y grabando y grabando pero créeme que sin disciplina no llegas a ninguna parte en nada lo que hagas es verdad es verdad es completamente cierto ya cuando te convertiste en lo que eres hoy en día y lo que te falta porque evidentemente vas a seguir creciendo y ahorita eres un monstruo o sea eres gigantísima yo te digo una cosa sientes que cambió algo en tu vida o sea de pronto tu entorno porque a veces uno tiene amigos de toda la vida amiguitos del barrio amiguitos de yo no sé qué sientes que esa gente cambió contigo o como cómo cambiaron las personas hoy en día cómo te tratan yo creo que a mí no me pasó no no yo creo que a mí no me pasó yo creo que yo siempre he sido yo creo que yo he sido la misma hace muchos años y sigo siendo la misma ahorita con mis amigos de toda la vida claramente hay personas que ya no están en mi vida en este momento por equis o yo motivo pero yo tengo amigos de toda la vida que hoy por hoy o sea el trato tanto de allá para acá como de acá para allá sigue siendo el mismo o sea si yo siento que de una u otra manera mi amistad con las personas que llevo ya en el camino por muchos años ha sido súper genuina entonces siento que no no o sea no no siento que haya cambiado de de hecho incluso yo hablaba hoy con una amiguita y le decía que yo parece que fuera muy sociable pero yo no soy tan sociable yo no tengo tantos amigos o sea yo como que siempre estoy como enfocada siempre tengo mis amigos de toda la vida siempre a mí me van a ver con mis amigos de toda la vida o con los de siempre mis amigos de acá pues de 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 medellín trato de llevármela bien con todo el mundo pero mira por ejemplo nosotras hace rato no podíamos ni coincidir y no es por nada literal es porque yo no sé yo siento que yo me enfoco como en trabajar en trabajar en trabajar en trabajar y lo que te decía en estos días a veces dejo de lado quizás conocer y darme la oportunidad de compartir con más personas total pero es normal es que también a veces uno se siente en una zona de confort cuando tú consigues como tu estabilidad y tu tranquilidad incluso con tu grupo a veces uno como que no quiere buscar más nada a ver natalia asegura que tal si yo te digo que viene el primer juego de este programa que miedo que miedo mariamsita en este momento tenemos por acá unos retos que usted tiene la oportunidad de hacerlos pero si no los quieres hacer te debes tomar un shot hágale mami tírela ok ahí tiene saque timarín de dos pingüecos yo veo estos shots y me da como de todo ay mami donde sea un reto que no quieras hacer me lo trago doble tienes que leerlo tienes que leerlo quién es la persona ahí no hay no 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 dígalo dígalo que queremos saber di la pregunta di la pregunta ay no señor ya yo me ya yo creo que ya yo sé cuál es quién es la persona más famosa en la persona más famosa con la que has cogido aquí queridos compañeros ustedes verán una mujer que se tomará su primer shot claro que sí me encanta adelante aquí te damos claro ya me acordé yo estoy loca por el yo la voy a borracha para que al final me digan las preguntas pero maricas ay no esto es un shot shot yo pensé que era un poquito señor salud a su madre debo darte una mala noticia y es que necesito sacar otro papelito porque son dos porque son dos pero espérate porque no sabemos qué está pasando ay no 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 usted me dijo que yo no iba a salir borracha de acá no vas a salir yo te lo prometo ya vas a ver hazme caso hazme caso ¿cuál es? ¿cuál es? ¡ay no! ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ay ya yo sé no no sé quién a ver es que no sé qué es no qué es que quién ya está quién no quién ha sido la persona más famosa que te ha coqueteado por instagram ah me gusta ay no es que gusano hay mucho es verdad gusano hay mucho pero no voy a no me gusta esto no 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 porque una ha visto cositas y una quisiera saber si son los mismos que a una no podemos secretear en medio del podcast sí sí no dime el tuyo no no pero es que él es el tuyo no me entiendes ¿qué hacemos? yo quiero saber la información de verdad yo te puedo decir varios míos y tú me dices varios tuyos como paquia pero no porque es que a mí por ejemplo yo ay no 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 porque es que después que tal que esa persona vea eso y luego diga yo cuando le dije pero es que tú no tienes que decir quién no tómate esa vaina te toca tomártelo gorda pero no venga yo quiero saber si usted de pronto trin ay es que son tantos no ah bueno porque ese es macabro no me lo tomo ok ay guacadaba quiero saber una cosa tú consideras que las redes sociales tienen desventajas porque tienen cosas muy bonitas obviamente lo que uno puede vivir con sus seguidores las oportunidades que nos han dado porque uno antes era una cosa hoy en día nos hemos transformado muchísimo sí claro entonces ¿qué sientes tú que podrían ser las desventajas de las redes sociales? pues honestamente no veo como que uno tenga desventajas en las redes sociales yo no sé o sea yo siempre he dicho que hay cosas de las redes sociales más bien que quizás de pronto no me gustan o algo así pero como tal que sea o que tenga una desventaja la gente normalmente cuando viene acá que le hago esta pregunta me dice que es el tema de los seguidores o de esa gente que hace malos comentarios o que se mete en tu vida al punto de opinar de familiares de relaciones sabes que por ejemplo bueno algo que sí estaba notando como o como que me dio rabia ayer es que yo decía huepucha uno porque tiene que dar explicación de todo lo que uno hace porque la gente se toma saben que nosotros vivimos de esto y por ejemplo yo por eso te digo o sea yo no lo veo como una desventaja sino como cositas que de pronto no son tan buenas de las redes sociales pero yo amo a los seguidores y a las personas que me llevan apoyando durante todos estos años amo y agradezco todo lo que lo que ha traído a mi vida todas las bendiciones que ha traído a mi vida pero si de una u otra manera tú pasas como a deberle a todas las personas que haces o que no haces lo que pasa es que yo entendí algo lo entendí porque me ha pasado y me daba rabia admito que me daba rabia porque yo creo que tú tienes un público muy fiel cada uno de nosotros que estamos en las redes siento que lo tenemos y me pasa me pasa que cuando algo finaliza en mi vida bien sea una relación sentimental o una amistad o algo hasta laboral la gente lo exige de una manera que hasta se ofenden si uno no lo habla pero entonces yo me puse a pensar y yo dije pero es que como no si uno todos los días es mostrando lo que uno hace mostrando a la persona jugando con la persona haciendo cualquier cosa que uno los vuelve parte de tu película porque es que si te pones a analizar la película de tu vida que le traes a la gente y se conectan al punto contigo que quieren saberlo todo pero por ejemplo hay algo que y eso nos pasa absolutamente a todos porque ni siquiera digo que son los seguidores de nosotros porque es que a mí también me ha pasado cuando uno sigue mucho a una persona en redes sociales es lo que tú haces es lo que tú dices tú vives la película o estás viendo esa película esa serie de esa persona pero es una parte tan pequeña pero se tiende como a tergiversar la vida de esa persona o sea te estoy hablando yo como seguidora de X o Y como que por ejemplo no sé termino con X o Y Pepito y uno es suponiendo la vida de la persona continuando el guión de la película así me hago entender y uno es como si supieran que en realidad o si supiéramos que en realidad todo lo que mostramos en redes sociales es la mejor parte es la mejor parte es la mejor parte y no es ni la quinta parte de lo que en realidad nosotros tenemos y hacemos en nuestra vida también no me gusta quizás de pronto que mucha gente se lleve una percepción de ti completamente equivocada porque sí ¿en qué sentido? por ejemplo a mí me pasó algo muy heavy en Estados Unidos y yo siento que eso marcó un antes y un después lo de Filiplaine lo de Filiplaine ¿cómo es que dice la cancioncita del Fercho? espera mami te estás tendencia me echaste como no hablas todo el Fercho pero no con una patanada de la segura me echaste como echaron de Filiplaine a la segura primero que todo no me echaron yo me eché sola no me digas no pero sí siento que marcó un antes y un después y que te lo juro que hoy se me salieron las lágrimas porque empecé a ver como unos comentarios yo casi nunca leo como comentarios de páginas de chismes y todo eso porque me parece que ahí es donde la gente destila como tos, veneno y uno a veces está vulnerable yo te voy a decir una cosa yo sí soy bien chismosa a mí me encanta ver todas esas páginas a mí me publican cuando me publican no veo lo que dicen mío o sea porque uno se vulnera pero cuando son los chismes de otros para ver y hasta cuando son amigos de uno y que ay sí no, 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 no o sea cuando es bochinche de otro uno es padre ay mira oye y uno con los amigos viste el bochinche que sacaron de no sé quién eso pero cuando a mí por ejemplo me sacan cosas yo no muchas veces he tratado por salud mental de no leer porque aunque uno diga que no le afectan y de cierta manera a uno no le afecta pues ya uno aprende como a manejar ese tipo de cosas llega un punto donde tú estás vulnerable y a ti te duele y por ejemplo hoy que me metí a mí o sea hubo un momento en que yo me puse triste y como que mi productor me dijo como qué pasó no sé qué estábamos grabando algo y estábamos los dos solos y yo le dije como que me da rabia y me da impotencia que una situación que pasó que no o sea que jamás pasó como lo dicen que pasó te afecté que me haya afectado porque es que yo casi no tenía como hate en redes sociales y eso para mí fue como un antes sin después y hay muchas personas que se quedaron con esa imagen incorrecta porque es que las cosas nunca pasaron como la persona de Philip Lane dijo que pasaron y cómo pasó mira qué fue lo que pasó exactamente pasó así nosotros llegamos y yo lo conté pero no importa lo que tú digas si eres creador de contenido o eres influencer por qué no sé pero vas a hacer el malo del paseo yo llegué a un todo el que me conoce o el que trata conmigo sabe cómo soy yo en persona saben cómo soy con la gente sabe que yo jamás en la vida diría un comentario tan patético como el usted no sabe quién soy yo o sea nunca saldría de mi boca una cosa quiero decir algo acá y disculpa que te interrumpa yo según el chisme que yo me enteré pero no me enteré porque lo leí en un comentario lo que yo me enteré es que supuestamente la persona que te estaba acompañando en ese momento que quizás era tu manager no lo sé fue la que lo dijo la cuestión fue así nosotros llegamos estábamos la que era mi antigua representante una amiguita de ella y yo bueno entré normal yo entré común y corriente hola cómo están no sé qué buenas están me senté empecé a intentar yo tenía las uñas más largas que esto y empecé a intentarte amarrar un zapato y estaba como un cordón atrancado pero te digo que llevábamos por ahí dos tres minutos ahí no solamente yo las dos personas que me acompañaban eran ahí pegadas del coso pero yo desde que entré sentí la vibra de la persona que nos atendió o sea era como como tú no sé si a ti te pasa que tú ya sabes quién te conoce pero no de una buena manera pero no de una buena manera que es como que a veces la gente espera que uno llegue o sea no sé hay gente que te mira cuando tú llegas a un lugar que es como como esperando a ver ajá esperando a ver uno qué hace en qué la caga qué hace como me importa ajá como me importa quién eres tú te va a trender ajá me importa un culo quién es usted a mí me importa una verga quién es usted y uno es como o sea pues que quién soy yo yo hago contenido en redes sociales tengo seguidores y ya me ha ido bien gracias a Dios no soy nada más que eso o sea no soy ni más ni menos que nadie normal yo entré como una clienta normal a pelearme con ese cordón y el chico o sea que tú dices que en este punto todo fue culpa del puto cordón del puto cordón y entonces yo veía que el chico yo ya veía desde hace rato que el chico pasaba pero pasaba con una actitud así súper pedante como de o sea solamente uno que estuvo ahí lo vivió pero yo te digo una vaina eso pasa mucho curiosamente en estas tiendas de lujo pareciera que la gente que atendiera se subieran los hijueputas dueños de la vaina y no importa si es que uno tiene seguidores sino que andan así con una actitud que uno dice bueno y entonces no pero yo pero yo sí me di cuenta o sea sí es muy cierto o sea en las tiendas como de lujo y eso pasa eso pasa mucho eso y le pasa a mucha gente pero bueno esa no era la esa no era la él era él era como la intención exactamente él ni siquiera era pues como americano o sea él era de otra parte o sea él era como de acá literal recuerdo tanto que yo le dije como que hola será que nos puedes ayudar por favor no sé qué yo le dije es que de verdad pues como que siento que hay demasiada atención al cliente porque yo trabajé en atención al cliente y te lo juro o sea es que que tres personas estén ahí que la persona ni siquiera se te acerque a decir como que ay necesitan ayuda que te pueda ayudar o sea eso es lo que yo aprendí digamos en las ventas porque yo vendí como loca cuando estaba jovencita por eso es que a mi niña le salen bien las pavos porque sabes como una vendedora no mentira pero te lo juro que se lo dije así y el man se me paró como un pavo real al lado y me dijo pues si necesita algo pues hable y yo no lo pueda creer o sea el man yo le dije ven o sea primero que todo no me faltes al respeto que yo no te estoy faltando al respeto no me alces la voz no sé qué yo ya empecé o sea yo ya empecé a ver que él quería en serio como tirriarme hasta sacarme la rabia entonces yo dije no es momento de irme yo cogí los zapatos los dejé ahí mi antigua representante dijo como que no yo voy a comprar el bolso yo iba saliendo o sea y yo escuchaba que él decían cosas sí que entre ellos se decían cosas o sea que él estaba alegando como con ellas yo no sé yo solamente quería salir de ahí porque yo sabía que él me estaba provocando y yo decía yo no puedo perder el control yo no puedo perder el control yo no puedo perder el control entonces yo empecé a salir cuando él me iba gritando y me decía como cosas o sea mientras que yo iba caminando él iba caminando detrás de mí me iba diciendo cosas parce yo aguanté lo más que pude te lo juro hasta que él me dijo pues si quieren una buena atención al cliente no vengan a los outlets te lo juro que para mí eso fue o sea yo ya yo dije o sea yo soy un ser humano yo me volteé y yo le dije ¿qué? y yo le dije entonces usted cree que porque venimos a comprar a un outlet merecemos una un trato menor un trato menor o sea yo soy una cliente normal y le dije y no 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 sea patán que yo soy una mujer no me falta el respeto no sé qué ahí yo ya tenía mucha rabia yo cometí el error de dejarme llevar por la emoción del momento o sea por la rabia que tenía el momento y lo grabé lo grabé exactamente lo grabé entonces dije como que este señor es un patán no sé qué recuerdo bien que fue lo que dije me salí bebé yo temblaba yo temblaba de la ira a mí se me salían lágrimas de la ira porque yo sabía que de una u otra no y yo sabía que de una u otra manera cualquier persona que normal que no haga contenido en redes sociales con un trato así va a salirse de control yo soy una persona común y corriente es que eso es lo que yo digo que me parece muy triste que las personas piensan que nosotros como que somos extraterrestres o sea como que no podemos hacer nada no podemos decir nada no podemos salirnos de control en algún momento mi error fue dejarme llevar por la emoción y contar la historia porque a mí me han pasado muchas cosas alrededor de todos estos años y yo nunca decía nada pero porque es un error fue una experiencia fue una experiencia pero siento que fue una experiencia que fue real sí pero es sí pero es que eso o sea eso nadie me lo va a creer porque es que yo me acuerdo que yo pasaron o sea pasaron horas horas y salió esa persona y ese muchacho ese muchacho salió tenía yo porque a mí me mandaron el instagram de él tenía como 300 seguidores y en menos de 3 horas ya tenía 10 mil seguidores estaba dando entrevistas estaba diciendo que yo había dicho que usted no sabe quién soy quién soy yo cuando te lo juro por mi mamá que de mi boca nunca salieron esas palabras si dicen que eso lo dijo mi antigua representante eso te iba a preguntar tú no sabes si realmente fue que honestamente yo siento que no pero yo no estaba como yo te digo yo iba o sea yo siento que no y de hecho yo alcancé a escuchar que ella también le estaba diciendo no me faltes al respeto ni me subas la voz que yo no te estoy faltando el respeto a ti pero como yo iba saliendo yo lo primero que pensé es salir yo salir yo salir yo porque yo ya estaba o sea exactamente entonces yo no quería exactamente entonces cuando ya en menos de 3 horas ya tenía como 10 mil seguidores estaba dando entrevistas estaba diciendo que yo había dicho que usted no sabe quién soy yo que supuestamente cuando yo ni siquiera tenía ni novio ni nada que supuestamente había llamado mi novio y había dicho que si él hubiera estado ahí las cosas hubieran sido distintas yo decía ay hombre pero que me presenten al novio marijo como me ha ido en el amor que me lo presenten todos los titulares en prensa en las páginas de chismes era influencer colombiana la segura en un almacén en una tienda de lujo de Estados Unidos con la famosa frase usted no sabe quién soy yo y bebé te lo juro o sea yo en ese tiempo estaba saliendo con alguien y yo tuve ansiedad yo no tenía novio ni nada pero pues o sea literalmente yo tuve ansiedad como 3 días yo pero mal mal lloraba yo no o sea yo veía como todos los comentarios y yo decía fue pucha es que yo hubiera hecho algo como eso pero si yo si tú no haces nada o sea no es que no haya hecho nada claro yo me salí de la ropa me dejé llevar por la emoción quizás en algún momento nos salimos los dos de la ropa porque él también me empezó a decir un poco de cosas yo me salí de esa tienda temblando no sé qué pero si tú no has hecho nada de todo lo que él dijo si tú sabes que no ha llamado absolutamente nadie o sea es que te lo juro que eso ya es inventarse una película y eso ya es actuar de mala manera porque no está contando la versión real de lo que pasó nunca la contó la versión real pero yo dije pues el chico quiere como reconocimiento porque es lo que él quería porque es que no al punto de que ya en menos de nada ya tenía entrevistas estaba sí o sea y es que si uno no quiere reconocimiento mal adquirido tú por qué tienes que contar una historia que no fue así o sea porque tienes que es que sabes también que pasa y me he dado cuenta yo en la vida que la gente con tal de tener la razón es capaz de armar la película la que sea y tú también tienes que entender que tú tienes una cantidad de gente tan grande que te apoya y te aprecia que tú no sabes también qué cantidad de personas le fueron a decir insultos y de todo a él porque creyeron tu versión no 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 claro pero te puedo pero igual no se justifica obvio pero te puedo asegurar que fue más el hit que me dieron a mí y yo lo conté dos días después yo volví a contar la historia y yo decía Dios mío por qué no tengo los videos los videos o sea yo decía quisiera tener los videos de lo que pasó de lo que pasó para que la gente me pueda creer y en realidad mucha gente se quedó con esa imagen y eso me parece demasiado triste entonces si esas son el tipo de cositas que digamos no me gustan de las redes sociales que a veces te pueden como etiquetar o tachar por algo que que no te representan y que no te definen porque es que a ti no te define una red social señorita pues yo le tengo una noticia ay no otra vez eso suena trago estuvo muy bueno muy bueno y todo pero se vienen cositas a ver en este momento viene el segundo juego de este programa son preguntas de cultura general si usted acierta usted no toma si usted no acierta ya sabe lo que tiene que hacer entonces no yo le voy a decir una cosa ustedes se acuerdan cuando ustedes se acuerdan cuando ay no eso también marcó un antes y un después señor que 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 ay ya me acordé lo de la vaina de los huesos ay te fue mami te fue macabro mami te fue pero aprendiste o no me digas que yo en este momento si no estoy segura si no estoy segura de algo pues bueno pero los titulares le falta ay no mi niña ay yo te diría me lo tomo contigo pero estoy enfermita a ver no no te voy a poner unas vainas tampoco tan difíciles de hecho están están chéveres aquí vamos cuál es el mineral más duro del planeta son de qué son de que uno vuelve para allá son de que uno vuelve al colegio en este momento tengo casi 30 años la memoria ya no me da la vitamina ven mami tú puedes tú puedes tú puedes escúchame qué expresidente estuvo encarcelado durante 27 años no era un señor tal como ay no es mire que no estoy segura tú puedes gorda por allá como por por un país por allá como Nelson Mandela Mandela ay la de Mandela el Mandela el cual es mi niña dolorosa lindica de este juego muy bien Dios mío yo no sé ni cómo me acordé tú sientes que en algún punto lo has hecho por amor o por dinero o sea se te ha convertido quizás en una costumbre y es como que no Marica lo tengo que hacer por plata o siempre si has tenido esa motivación esas ganas de estar en redes no yo siento que no yo amo mi trabajo obviamente han habido momentos que por ejemplo uno ha tenido y yo creo que nos ha pasado a todos que uno ha tenido que cumplir con compromisos que en ese momento no es como que uno diga uy qué pasión grabar este contenido que tengo que grabarnos que me muero me doy duro si pasa si pasa no una piensa que hago calculadora tan y uno bueno aquí vamos motivación aquí vamos la motivación la motivación la motivación claro obviamente pero en realidad de resto o sea por lo que tiene que ver con mi contenido como tal yo lo haces porque te gusta lo hago porque me gusta y porque me apasiona y en realidad son ideas completamente tuyas porque yo he visto y tú haces hasta los guiones de tu contenido sí 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 claro pero digamos que por ejemplo hay momentos donde han habido personas o sea es que tú puedes inspirarte de muchas personas incluso yo me puedo sentar con mis amigos a hacer lluvia de ideas han habido momentos donde en un pasado x o y persona por ejemplo hasta Harry que es mi productor que ya me conoce tanto y lleva como dos años conmigo ya me conoce mucho como el cuento entonces él también me hace o sea te da idea exacto o sea por ejemplo yo estoy quedada como con el final del video porque yo sí hago guiones para todos mis videos o sea caras personajes como con que como lo tiene que sentir sí porque la segura es una mueca andante o sea esa mujer mil caritas mil caritas entonces sí y por ejemplo yo un ejemplo ayer estaba quedada como con un final y yo pucha es que este final entonces Harry me dice ay maria que tal si lo hacemos así y tira unas ideas buenas porque ya más o menos sabe como me gusta me conoce como el cuento entonces no honestamente digamos no puedo darme los créditos claro yo soy la parte creativa 100% sí pero han habido hay mucha gente detrás de ti claro hay mucha gente detrás de mí que me da muchas ideas también que aportan a la creatividad cuando una está bloqueada total a ver señorita usted se sabe que se ha hecho ciertas cirugías ¿te gusta hablar públicamente de eso? claro decir mira yo me hice esto las tetas ¿qué más? no yo no estoy para fingir marica yo no me he operado hasta la ¿qué es lo que más te dolió? lo que más me dolió los senos horribles nariz no te has hecho en la cara no te has hecho nada bichectomía y papada recuerdo creo haber visto cuando me hicieron la lipo hace mucho pues la primera lipo pues que me la hicieron hace años me hicieron papada ay llora bien papaduda bebé papaduda y aquí vamos con un tema interesante tú sabes que ahorita pasaste por un proceso muy duro de salud donde muchos médicos te dieron el diagnóstico de que tú estabas así por el tema de los biopolímeros entonces yo me pongo a pensar y digo cuando a ti te hacen ese procedimiento estético ¿qué te dijeron? ¿de qué forma te engañaron diciéndote o sea inyectándote haciéndote algo que luego tú te diste cuenta que eran biopolímeros? mira para empezar en ese entonces no era como que te vamos a poner biopolímeros yo siento que yo me puse biopolímeros sin saberlo en la época ya te voy a decir cómo me dije o sea que me dijeron cuando recién empezaron a poner porque en ese entonces no había noticias como de nada no te lo prometo que fue cuando recién eso hace cuánto tiempo fue aproximadamente eso fue hace por ahí 14-15 años exacto bastante y ni siquiera se llamaban biopolímeros se llamaba biogel que en este punto de la vida ya uno sabe que es la misma huevona o sea ya uno sabe que es lo mismo pero no decían como que lógicamente nunca en la vida te decían que te podías hasta matar que eso te iba a reaccionar después no era simplemente como que no hay una cosa espectacular que se llama biogel es un producto buenísimo que te traen de no sé dónde yo ni me acuerdo dónde era que me decían que me lo traían de los ángeles de la china que sé yo de dónde lo bajaban eso pero que no que era espectacular y que lógicamente pues a uno le ponían la colita más grandecita así me entendés entonces yo a los 15 años yo le chiquitica bien chiquitica bien chiquitica y tu mamá te apoyaba ese tipo de cosas no era que me apoyara pero yo era bien tremenda yo yo escapándome a los 13 para hacerle un 15 y después yo en camino y que mami no sabes que es que yo con mi mamá tuve una relación y he tenido siempre una relación muy de ella prefería que yo le dijera las cosas mi mamá siempre me habló muy abiertamente de todo de sexo del cuidado a la hora de tener relaciones de las drogas siempre me decía por favor nunca en la vida me ocultes nada yo prefiero ser tu amiga que tú me digas me hablaba mucho de las drogas que eso literalmente dejaba gente en la calle me decía que si yo iba ella me decía en la esquina usted está abriendo las patas porque yo por ejemplo tenía una amiguita que le cuidaba a la cuca como si fuera un tesoro la tipa salió de 11 para ella que es 11 ya ya sé 11 es como 11 es como el último grado del colegio y gracias a Dios ella siempre quiso ser mamá entonces pues le fue súper bien pero a lo que me refiero es que si no siempre que te cuiden tanto no o sea no quiero decir que te den toda la libertad del mundo pero para mí si es sumamente importante y si yo en algún momento llego a ser mamá a mí me encantaría tener esa relación de amistad de amistad hasta cierto límite con mis hijos o con mi hijo o con mi hijo porque ella me decía yo prefiero que tú vengas y me digas a mí yo mamá sabes que abrí las patas tuve relaciones tengo noviecito y mi mamá lo primero que hizo cuando yo me di cuenta ve cuando ella se dio cuenta que yo abrí las patas te pregunte una vez a qué edad perdiste la virginidad y la perdió chiquita yo me acuerdo 14 salía reta tenía 13 mi niña 13 añitos ay no mami segura ya si ustedes me están viendo esto no lo hagan esto no lo hagan todas tenemos procesos distintos pero bueno el hecho es de que yo me noviazada entonces pasó empezamos hablando de los biopólicos pero ya voy para allá no se me ha olvidado lo tengo aquí en la mente pero el hecho es de que yo soy así me voy marico no habla a mí me pasa una mariposa y yo me voy volando pero no el hecho es de que sí mi mamá siempre me decía por favor si tú vas en algún momento te ofrecen algo te ofrecen droga lo que sea yo te voy a decir siempre que no lo hagas pero yo sé que en algún momento por ejemplo puede que tú la vas a querer probar cuéntamelo cuando lo hagas cuando lo hagas cuando te den ganas cuando te den ganas prefiero que hables conmigo vamos no sé al psicólogo o hablamos las dos de todo lo que lo malo que puede traer a tu vida etcétera entonces pues nada gorda yo ya los 15 años después también de ya de prácticamente darme durísimo por el odio que tenía me encanta la sinceridad que estamos manejando en este programa claro yo llegué revelada yo llegué revelada dije me voy a poner mi culito pero o sea pues en ese entonces era como decir me voy a poner vitaminas si me hago entender para mi mamá tampoco lógicamente ella nunca hubiera permitido y yo por favor mamá por favor mamá y obviamente pues ella tampoco sabía era ignorante en el tema y me lo puse lastimosamente mi mamá también cayó en ese en lo mismo y también ha pasado por procesos de cirugías de retiro de biopolímeros solamente que mi mamá se puso todo el canal o sea si hay esta mesa llena de tarros de biopolímeros ella se puso todos pero ella se los logró retirar una parte pero ella tuvo muchos problemas o sea eso casi nadie se dio cuenta pero ella tuvo o sea a ella le fue muy mal el retiro de cirugía de biopolímeros y duró casi un año recuperándose pero no ella todavía tiene demasiado o sea es que es demasiado pero está pues como en eso viendo a ver lo que pasa es que después de todo lo que vivió tan horrible le da mucho miedo volver a intervenir y yo le digo pero que es peor tener eso en el cuerpo pues pucha no sé te lo juro o sea el hecho es de que yo me hice ese procedimiento y nunca tuve una mala reacción nunca mi piel cambió de color nunca nada sí porque la gente se suele dar cuenta porque que le sale un huequito nada no sé qué nada nada nunca nada o sea a mí me llegó un dolor crónico de la noche a la mañana porque no era un dolor normal un dolor crónico que me tiró a una cama siete meses a mí me daba miedo hasta tomar agua para no ir al baño eso no se lo deseó absolutamente a nadie y lógicamente como yo ya tengo un antecedente de unos disparos de que tengo un trauma raquimedular de base entonces al principio mucha gente pensó que eran la columna secuelas que eran secuelas me hicieron cualquier cantidad de resonancia entonces al principio todo era la columna no que tienes inflamación en la columna eso me inyectaba me hacían infiltraciones en la columna me chuzaron cuantas veces tú te puedas imaginar la columna nunca nada cambiaba de hecho nunca me cambió ni siquiera después de la cirugía del retiro el dolor siguió ahí el dolor crónico y como cosas de mi Dios literal como así como me llegó el dolor crónico de la noche a la mañana se me fue por una infiltración la más pendeja que te puedas imaginar de un doctor de acá a Medellín que ni siquiera me dio una infiltración define mira a mí me hicieron muchas infiltraciones hasta en quirófano donde te meten inyecciones hasta en los puntos para sacar retirarte no antes del retiro de biopolímeros a mí me hicieron muchas infiltraciones en la columna aquí donde tenía el dolor crónico no sé qué te meten agujas donde hay unas pantallas donde se ve hasta donde está llegando esa aguja allá adentro insertan medicamento para el dolor crónico pero a mí nada de eso me sirvió a mí nada de lo que yo me hice me sirvió nada nada ni la cirugía de retiro de biopolímeros en ese momento cuando ya pasaron como dos meses del retiro de biopolímeros que yo ya empecé a caminar un poco más porque pues a mí me fue como a mí me pasó de todo o sea yo estuve hospitalizada tres veces me intoxiqué por un medicamento me di una bacteria la cicatriz no me cerró del glúteos no me ves que fue muy fuerte fue muy fuerte recuerdo que el momento donde yo me impresioné más con el tema de tu salud fue cuando te vi que estabas completamente hinchada supongo que estabas reteniendo líquidos impresionante 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 entonces no nada fue una infiltración pero la más boba ni siquiera en quirófano ni nada y el señor ni siquiera me lo hizo porque fuera por biopolímeros para el señor yo tenía desgarro de un ligamento pero yo me hice una resonancia después de verlo a él y no salió nada y no salió nada o sea y lo que sí siempre salió es que yo tenía una en esa última resonancia que me hice es que todavía había una halogenosis leve de producto extraño o sea de biopolímeros entonces sí podían ser los biopolímeros al principio cuando me hice la primera resonancia de los glúteos decía tienes el 30% de glúteo mayor comprometido por biopolímeros y el glúteo mayor queda exactamente donde yo tengo el dolor donde tenía el dolor crónico entonces sí podía ser por los biopolímeros no es que sí o sea sí o sí fue por los biopolímeros pero el bloqueo del señor que fue una inyección como haga de cuenta usted ir a la fue lo que salvó literalmente de cierta manera yo siento que o sea ni siquiera fue el señor él fue un instrumento de papá Dios pero en realidad fue Dios el que me curó porque yo estuve en manos de todos los médicos que te puedas imaginar y yo aquí modo mamá te hago una pregunta a ti no te da miedo el hecho por ejemplo de que no sigas como un tratamiento este señor te va a seguir viendo confías en él o sea qué vas a hacer en cuanto a tu salud con eso mira yo tuve una cita hace poquito con él y yo le dije no necesito otro bloqueo no nada porque igual el dolor o sea ya el dolor crónico no lo tengo gracias a Dios pero yo sigo aún teniendo unos dolorcitos que van y vienen y no sé qué pero esos son dolores que yo acaricio super aguantable no yo los quiero o sea yo como que los consiento y yo ya sé sí o sea yo ya sé como que yo lo acaricio y me hago así en la nalguita y me hago masajitos y me tomo la pasta a necesidad pero como yo viví algo tan crónico tan doloroso tan desgarrador pues ya son dolores con los que uno aprende digamos a vivir un poco y no sé si en algún momento se vaya del todo gracias a Dios no es que lo tenga todos los días lo tengo más que todo cuando trabajo mucho cuando estoy mucho tiempo sentada cuando estoy mucho tiempo parada cuando camino mucho o sea muchas cosas me lo alteran pero pues sí eso es como la historia un poco que yo creo que la gente ya se la conoce hay algo que yo veo acá y es que tu mamá siempre ha estado muy presente en tu vida te ha apoyado prácticamente en todas tus locuras cuando saliste con la segura fue la primera que te dio tome aquí está tu peluca y empiece y siempre la veo contigo o sea es que si tu mejor amiga y eso es muy bonito ahora hay una historia de tu mamá que no sé si es algo que tú quieras contar acá ya tiene como un pasado que mucha gente sabe tu mamá creo si no estoy mal era actriz por cierto entonces eso es algo que de alguna manera tus seguidores o a ti te afectara no en lo absoluto yo no sé si a los seguidores les afecta o no te jodían te decían algo pero no no es una historia que sea secreta o que no se pueda contar porque mi mamá misma fue la que lo contó no es algo que me avergüence en lo absoluto o sea de hecho mi mamá al principio durante muchos años cuando yo empecé a hacer la segura mi mamá no quería salir en redes sociales era por mí o sea como que ella tenía mucho miedo de pronto de afectar en algo mi carrera o mi recorrido en redes sociales por haber tenido el pasado y yo más bien te siento como la hija más orgullosa del mundo sí no o sea y yo le decía mamá o sea a mí no me importa o sea es que tú no primero que todo o sea después de que tú no le hagas daño a nadie no entiendo por qué la gente es como con ese tabú y esa cosa no sé qué después de que tú no le hagas daño a nadie de que no mates a nadie de que no robes a nadie pues cada cual tiene derecho a trabajar en lo que quiera si le parece correcto o no si le parece lo más viable o no o sea pero mi mamá realmente nosotros crecimos fue teniendo a mi mamá de mamá y papá y mi mamá no es que haya sido actriz porno como tal de un recorrido pues esperanza go no hizo casi dos peliculitas exactamente cuando yo caí en la en el hospital en ese entonces por mis dos disparos quién era la persona que tenía que estar ahí con conmigo con los gastos con los gastos con todo y lógicamente pasamos una un momento en un principio donde literalmente pasamos una situación económica muy fuerte las personas que han estado digamos enfermas o algo así saben que las cosas más caras es la salud o sea las cosas que tienen que ver con la salud así que mi mamá en ese entonces le llegó esa propuesta yo me acuerdo tanto que nos como que nos junto a mi hermano y a mí para hablarles para hablarnos o sea que tu mamá no era que se dedicaba a eso cuando no estabas chiquita no más bien por lo sucedido exactamente se le presentó exactamente ajá mira y se le presentó eso y nos sentó a mi hermano y a mí recuerdo tanto que pues dijo bueno tengo que tomar esta decisión ta 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 y yo le dije no mamá yo te apoyo tú eres la mejor mamá del mundo yo sé que te ha tocado sola durante todos estos años con mi abuela porque mi abuela ha sido como nuestra segunda madre y ha estado hombro a hombro con mi mamá mi hermano fue el que le dio como durito estaba más chiquitito si es que tú sabes que los niños siempre son como claro pero en ese momento pues pero no o sea no es algo de lo que después ya mi mamá salió en redes sociales y sabía que en algún punto eso iba a salir a la luz claro entonces yo le decía a mi mamá no importa o sea es que a mi no me importa ella me decía a mi tampoco me importa o sea yo no yo sé por qué lo hice tampoco es algo que siento que me deshonra no o sea ya punto lo hice en un momento de mi vida no es algo con lo que pues con lo que yo quisiera seguir pero es una historia bonita entre todo te digo porque siento que tu mamá lo hizo realmente por estar para ti porque son decisiones que a veces las mamás toman que la gente lo puede ver como una locura pero es en el desespero de poder estar para los hijos o sea una mamá es capaz de hacer lo que sea por los hijos y siempre he dicho que mi mamá es como una leona con sus hijos así que si para nada es un tema secreto ni que me avergüence al contrario yo me siento la más orgullosa de tener la mejor mamá del mundo me encanta un aplausito por la mamá de la sécula porque de verdad que un día hay que traerte a ti y a tu mamá y claramente en este momento una actriz porno es súper influencer porque ustedes no la han visto a ella y ella es la más influencer de todos más que yo me encanta ay no eso suena a trago otra vez no no es trago no este te va a gustar bueno hagale pues es muy típico pero esto no tiene que ver con trago es el típico jueguito mi amor de coger matar o cazar hagale aquí te van a salir ciertas personalidades de las redes sociales pueden ser actrices cantantes influencers en este caso en este caso veo tres rostros femeninos así que te los voy pasando tenemos por acá a Andrea Valdiri ok tenemos por acá a EPA Colombia ok y tenemos por aquí a Karol G ay no aclaro de una vez que yo no tengo nada personal ni nada malo en contra de nadie eso es un juego por favor para que luego no vayan a empezar a crear conflictos que no son no mentira ay me caso con Karol G o yo también lo haría me caso con Karol G que la amo entre la Valdiri y EPA yo creo que me cojo a la Valdiri que está ¿sí? ¿está bien el jueguito? sí mami es lo que tú quieras es coger, casar o matar ¿no? sí, coger, matar sí bueno ya me casé eso mismo me cojo a la Valdiri que obviamente está así súper espectacular todo con todo entonces y pues porque literalmente pues no la conozco bueno a Valdiri tampoco en realidad creo que me la cruzado una sola vez pero a EPA no pues la mato pero no por nada personal la mato normal el jueguito ok y acá tenemos a tres hombres tenemos a la Viendra tenemos a Cosio Cosio y tenemos a este señorito Juan Duque creo que se llama él que es ahorita como influencer sí, ¿no? se llama así, ¿cierto? producción me lo puso no sé nada no sé nada ok, ok ok ¿qué harías? ¿es el que está saliendo con él? creo que sí como que lo identifique ahí una de las páginas de chismes ¿de? estamos hablando ahorita ¿verdad? a ver mato a a Juan pero no lo conocen no nada porque no lo conozco no nada y está chupando con la lina obvia ay no marica no me puedo arrepentir no porque a la chuchi no me lo puedo ni coger ni cazar es el novio de Daniela no, espérate me arrepiento no, jueputa este tampoco me lo no ay no me la puso difícil producción 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 ay no bueno hagamos de cuenta que es como un papeleo que nos casamos por papeles pero somos como una relación abierta Daniela Lali y yo pero yo me casé por papeles tebaidanos porque él es de la teba con la lina de amor perdón Daniela somos tres en esta relación yo no tengo relaciones sexuales con él tranquila y pues me cojo acosio me encanta muy acertada claramente esto es un juego yo la única persona que me quiero coger no está aquí en Colombia debo aceptar que cuando esto pasa cuando esto pasa yo me pongo nerviosa porque es que producción es un poco nerviosa ok por acá tenemos a muy conocida muy íntima amiga dios mío de verdad que esta vaina me está jugando sucio le está haciendo la burla mira Danielito Danielita tenemos aquí que vergüenza a mi persona la Mariana y tenemos por aquí a Luisa Castro ok a Luisa Castro mami que vas a hacer ay que peligro este juego no quiero que me maten no mentira bueno a Lu pues porque hace rato pues obviamente no tengo como relación con ella o no nunca más volví a hablar con ella pues por novia razones todas esas cosas no creo que vamos a entrar en detalles pero no por nada personal porque no Lu no 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 estamos en malos términos ni nada solamente que nos distanciamos pues me toca matarla pero yo la vuelvo a revivir oye mentira toca rematarla a la Mariams me la cojo fuertemente ay no mentira no que tal una no una le encanta la carne en rollo y con Danielito me caso claramente porque Danielito es millonaria mi niña y nos encantan los bolsos ella sabe todo sobre las marcas de los bolsos yo a mi me encanta solamente comprar ok aquí tengo unas personas mira aquí también te salió alguien que tú conoces y quieres mucho tenemos a Daykir tenemos a la divasa a la divasa y tenemos a Kuno a Kuno mami que vas a hacer ahí bueno mato a Kuno porque ríe Mariams que pasó ahora la gente ahí no pone los pedazos en tiktok cortados y luego salgo yo en polémicas tiktokeras que yo ni estoy no mentira no mato a Kuno porque pues en realidad me lo he cruzado en X ocasiones pero pues como que hola ya pues como que ya no te bailas como son diles porque usted también ay diga que usted también lo mata yo lo mato mami yo lo remato ¿a lo bien? ay sí ¿por qué? no pero es porque siento que no 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 el siguiente no pere porque matalo como es entonces no mentira no mentira no 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 sé digamos que no aquí no aquí estoy el show no la hipocresía es verdad no mentira no no tengo nada personal en contra de él pero si siento como una energía un poquito no es una energía pero no sé es que yo también digo que es que uno a veces conoce gente de primerazo de con que de hecho le ha pasado gente con uno también que se llevan una mala impresión de la persona y en realidad no es así pero lo que yo he podido percibir cuando me lo he encontrado es que yo soy súper cordial con todo el mundo o sea yo soy como hola ¿cómo estás? no sé qué y siento que él siempre es como no sé como agrandadito pues sí pero no sé por qué o será no sé o de pronto su forma de ser bueno no sé pero lo matamos y aquí no sé desentierrar a nadie ya yo sé lo que vas a hacer ahí es evidente lo que vas a hacer ¿qué? ya yo sé lo que vas a hacer ay no pues por lo menos me cojo a Aikito pensé que te ibas a casar con Daiki ay no mentira no espere me caso con Daiki igual este no me va a coger tampoco bueno aunque Aiki tampoco me va a coger sería una relación abierta en realidad me puedo casar o coger a cualquiera a quien quiera ninguno de los dos me va a coger a mí con cualquiera de los dos me puedo casar y coger ya y bueno este es el último este está más interesante porque son artistas tenemos a Maluma ok tenemos a el Bad Bunny José ok y tenemos a la Rau Alejandro la Rau Alejandra claro ¿qué vas a hacer? bueno espérate un momentico uy no esto está fuerte yo creo que yo me caso con Bad Bunny pero no porque me guste por la plata no bueno por lo menos él es más millonario que Daniel porque me puede por ejemplo toda la herencia en una enfermedad no me digan no señor perdóname usted es mentira oye pero mentira Bad Bunny es todo lo que está bien en la vida como artista o sea díganme si Bad Bunny no es el yo creo que el artista más pegado hoy en día no sé si estoy equivocada o es que yo solamente escucho el albú el albú de Bad Bunny y Tito y Titi me preguntó y no sé qué entonces me caso con él por eso mato a Maluma y me cojo a Raúl fuerte esa matada del Maluma no me lo esperaba no pero es que estás como malandroso bueno es que esto se sabe que te va a dar la acogida de tu vida porque si como baila coge ahí te la dejo ¿cómo es que el pedacito de la canción? ¿cuál? el de baby yo te voy a envolver no ese no el que se tira como una rana ah el de volver yo te voy a chingar no no ay no mami sí sí claro baby hoy te voy a chingar claro eso no señor yo quiero saber algo ¿cómo le va a la segura en el amor? ¿cómo ha sido tu vida amorosa gorda? échame ese chisme ¿cómo te tratan los hombres en la vida? porque aquí no estamos para mentir por convivir ¿cómo te ha ido? ay señor esto mereció un agua un shopcito no 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 mentira no hay que reír por no llorar no mentira no pues en realidad siento que en el amor no me ha ido como ni mierda de bien yo no uno dice o sea yo digo como que me dio mal el amor pero es que barica ni que tuviera 15 años tampoco pues como para haber tenido no yo tengo bueno uno cuando ya va llegando a los 30 uno se resta por ahí 3 o 4 digamos que tengo 26 años yo tuve mi primer noviecito con el que duré literalmente y perdí mi virginidad y nunca probé pipi ajeno aparte de eso durante casi 6 años entonces pero digamos una muchacha que duró claro una muchacha que duró pero la la cachiza que ese tipo me puso ay no hombre yo no entraba por esa puerta entonces hay uno que dice pero es que yo también digo que todo hombre pone cacho ¿será? yo finjo pero yo no confío en nadie ¿será que todos los hombres ponen? yo finjo pero yo no confío en ningún hombre no hombre te voy a confesar una vaina ahorita que te estoy escuchando diciéndome esto sabes que Aida Victoria estuvo por acá hace poco y le saliste tú le salió Dani Duque y le salió yo no me acuerdo que otra persona y dijo algo así como que ella te cogía ¿qué dijo? no me acuerdo qué dijo pero entre las cosas que dijo tiene cara de que es de que es tóxica porque esas caras que ponen sus videos que no sé qué yo creo que es tóxica pues sí una marca territorio claro no la verdad no voy a mentir si soy celosita es que también a uno cuando le pasan vainas uno cambia sí pero bueno o sea sí después de es que yo he tenido a ver yo he tenido dos relaciones porque es que la tercera no cuenta ¿por qué no cuenta? ¿por qué la quieres evadir de tu vida si eso pasó? no mentira no es que a ver pero no es por nada malo sino que mentira no no cuenta si cuenta pues porque igual llegó a la vida de uno pues por algo ya llegó se fue enseñó cositas y ya pues en realidad mentira no no enseñó nada mentira no Natalia se está volviendo un culo Natalia se está volviendo un culo en este momento lo digo mentira no 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 voy a decir eso a ver ya lo dije no mentira no pero bueno mi primera relación fue la que te digo de seis casi seis años creo mi segunda relación que fue prácticamente como si hubiera vivido con él por decirlo así fue como de año y medio creo que mi primera relación fue también ese amor ese primer amor que uno dice fue pucha uno no vuelve a ser como lo mismo exacto ese primer amor que de verdad uno ama pero fue su primer amor el segundo amor para mí fue también o sea me enamoré demasiado a mí hasta los huesos creo yo fue pucha bastante mi tercera relación es como que yo siento que hoy por hoy o sea como que yo digo hoy por hoy de ninguna de mis otras relaciones como que yo digo ay no pero porque pero de estas y siento que de pronto estaba llenando como no sé como un vacío en ese momento y que yo pensé que de verdad como que me había enamorado y que había amado y en realidad no no o sea en realidad no no siento que estaba en un momento de mi vida donde estaba vulnerable él fue como quien te salvó sí exacto pero también pero te diste cuenta que no era pero no para nada y también fue como una relación de cierta manera como un poco tormentosa y no lo digo solamente por mi lado o sea por el lado de la otra persona sino también por mi parte como que no no sé o sea no 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 o sea no no tengo como que no hacían un click de verdad juntos quizás o sí es que no sé si te ha pasado que alguna vez en tu vida has estado con alguien y luego dices ay no pero por qué como que de verdad no no me ha pasado no bueno a mí sí me pasó pero pero todo bien pues con él o sea súper bien pero sí siento que no 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 era después como que yo desperté 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 eso y yo dije pero eso fue tu última relación sí esa fue yo aquí bueno momento a ver no 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 esa fue mi última relación creo que duró tres cuatro meses igual pues fue súper cortica por eso también te digo que como que hay como que yo siento que ni la cuento una semana te duró la tusa bebé pero porque yo creo que yo la tusa la viví en la relación y a mí las tusas me dan horrible pero horrible oye yo me vuelvo que quedo en el bazuco que quedo de terapia un año con la psicóloga no te lo juro o sea pero no o sea en esto siento yo que viví como una tusa en la relación porque el último tiempo fue como súper tormentoso fue horrible ya cuando cuando se terminó yo duré de domingo a domingo ¿cierto? de domingo a domingo yo me acuerdo que viajé a República Dominicana oye bebé yo ni me acordaba de ese hombre por allá me encanta ni nada ni nunca más volví a sentir que me no o sea es como que si hubiera despertado de algo como de una película no te parece también que después de ese dolor tan fuerte de una ruptura una después ya no es la misma o sea una como que ya no va a sufrir igual no yo no siento que o sufres siempre igual o sea tú no yo siempre siempre sufro igual por esos perros no pero ¿sabes qué? ay mamía yo no yo sí soy macabra y maquiavélica no pero ¿sabes qué? me voy volviendo peor yo siento que yo lo que sí o sea yo siempre he sufrido por esos perros lleve un mes tres meses cuatro cinco o un año te está lleno macabra pero no pero te voy a decir una cosa yo creo que a mí hoy por hoy una tusa y estoy casi segura no me daría igual pero no por nada que haya pasado en el amor antes sino porque yo vi una esa tan horrible durante siete meses lloré por cosas que realmente eran importantes y que no tenían solución que yo me acuerdo tanto que yo estaba en la clínica y yo decía ay hombre uno ¿por qué ha llorado por tanto tipo pendejo? y hoy por hoy uno no ni se acuerda de ellos ¿sí me entiendes? o sea son cosas que uno debería en la vida de saber que son ciclos que empiezan y también se terminan o sea ya y que es más valioso tu salud lógicamente puedes pues llorar sentirte mal unos días no sé qué ay pero es que yo me echaba a morir me echaba me echaba entonces siento que hoy por hoy mi tusa sería diferente no la viviría así o sea al contrario yo creo que me empoderaría así ¿cuál fue la ruptura más fuerte? la de mi segundo novio yo bajé la de mi segundo novio que fue mi relación de hace como ¿cuánto? es que yo en el primer novio yo no tuve tusa yo fui la que le terminé y me acuerdo tanto que no es que ya con la cachera que te estaban metiendo sí no 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 o sea ya estaba cansada ya todo eso lo sufriste no pero ay ay el segundo también me dio mucho cacho en la vida horrible es que yo no porque no puedo contar esta historia pero es que yo me la sé no pero usted la sabe aquí pero yo solo prefiero dejarlo yo me la sé es fuerte pero no 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 la tusa de esa segunda relación si me dio muy duro yo bajé 12 kilos en un mes y de hecho esa tusa es la que me tiene aquí en Medellín sí sí porque yo ya conocía Daniela Duque y yo vi en Cali vivo muy cerca a la casa de esta persona entonces para mí era horrible o sea la misma calle por la que yo pasaba él también iba a pasar por ahí me aterraba podérmelo encontrar no a mí me dio muy duro yo no comía mi o sea mi familia vivía asustada de que yo hiciera algo fue horrible fue muy fuerte muy fuerte duré como dos un mes muy fuerte y duré por ahí tres meses saliendo de esa tusa ya como ya normal que fue cuando me vine para acá para Medellín porque Daniela Duque me dijo bebé ahí éramos amiguitas pues muy normal o sea nada pues muy cercano Daniela Duque pero no tan íntima y ella me dijo porque no te vienes una semanita porque obviamente ya me escribió yo llorándole respondí no sé qué me dijo porque no te vienes una semanita para que te distraigas aquí me quedé me encanta me encanta bebé entonces yo estoy viendo que te han montado cacho pero la pregunta es ¿tú también has montado cacho alguna vez? nunca en mi vida ¿no? nunca y una no se anda como rongadas porque texto la gente solapada no nunca en mi vida nunca si yo es o sea y no te ha pasado esta vaina porque a veces uno es muy buena como que te llegan propuestas entonces uno no lo voy a hacer porque estoy enamorada y después cuando te enteras que el tipo era un inservible uno como claro yo ¿por qué no le respondí? claro pero entonces aún ahí en venganza uno ya coge el teléfono tiempo después claro y que hola no no ya coge el teléfono ya uno venga porque es que o sea una cosa es que yo no monté cacho pero que a mí me la hagan y que yo me dé cuenta yo sí puedo ser muy vengativa en el sentido de que con el peor le doy pero en el ego porque a los hombres ni les duele o sea es como que les duele más bien el ego entonces no nunca han montado cacho jamás si estoy en una relación como que digo pero entonces te has vengado pero me he vengado tiempo después o sea como que te digo que me he vengado es como que uno se saca esa espinita como que uno dice pero no tan intencional quizás uno se saca para que se entere ah Clara Clara por supuesto uno hace esa comida pública hoy en día hoy por hoy Natalia Segura se considera una mujer tóxica pues yo no sé yo en este momento estoy pasando por una cosa en la que estoy fluchando como enamoradita te hemos visto como por ahí no en realidad pues llevo tres meses saliendo con alguien casi tres meses sí se los juro que yo siento que es la es la relación por decirlo así en la que menos cabeza he matado y en la que no han habido peleas ni creo que ni una sola vez ni una discusión o que yo me ponga a investigar o que nada yo no sé ¿sientes que te ha dado tranquilidad? de parte de él me da demasiada tranquilidad aunque como te digo y lo sostengo yo no confío en hombre el hombre puede estar culiando con la tipa con la moza y hablando con uno al teléfono es verdad pero el hombre debería igual sea lo que sea que esté haciendo dar tranquilidad como darle el contentillo a uno así uno no jode por decirlo así porque hay mujeres que no son celosas yo no me considero que no soy celosa yo soy celosita pero entonces como él también me da la tranquilidad siempre estoy en contacto con él no te provoca videollamada y eso que estamos a distancia y también siento que si no sé o sea como que es la relación en la que menos cabeza matada nunca he tenido una discusión ni siquiera me meto a investigar yo como que no sé como que también estoy decidiendo por mí por tu tranquilidad por mi tranquilidad no meterme a ver nada no nada vivir y fluir con lo que está pasando entre nosotros dos y no con lo externo es que hay muchas mujeres que se matan la cabeza y persiguen y llaman y dónde estás y qué estás haciendo y yo no sé qué y al final te das cuenta que el que te va a montar cacho te va a montar cacho así que lo llames o lo investigues o lo que sea entonces es mejor tener tranquilidad que estarse ahí dando cabeza ahora vámonos con un poquito ya desde el punto de vista de la amistad sientes que con el paso del tiempo te ha traicionado alguien que hayas querido mucho sientes que has tenido también mala suerte quizás en el tema de las amistades porque ya me contaste gorda que pues en las relaciones macabrito a veces ¿no? sí bebé claro y siento que es algo que nos ha pasado a todas las personas en el mundo obvio o sea he tenido experiencias de amistades uy que me han hecho y me han deshecho y no sientes a veces que la tusa como de las amigas es hasta más fuerte que la de los novios porque me ha pasado sí yo tuve una tusa fuerte ahora último por una persona que fue especial en mi vida y fue fuerte o sea y hasta el sol de hoy todavía como que a veces no asimilo como muchas cosas como que a veces digo ¿por qué actúo así? o ¿por qué hizo esto de esta manera? o ¿por qué? sí o sea como que y también pienso en cosas que quizás en las que pude haber cometido errores y porque pues uno no es perfecto tampoco pero sí sí he tenido muchas malas experiencias y siento que una tusa de una amistad es bien fuerte y más cuando tú has tenido como esa amistad tan así porque hay de amistades a amistades que son frecuentes de vez en cuando las ves pero cuando es tu hermana tú tú no sé que todo el tiempo mira estás borracha la primera que llamas es a esa persona claro no para mí por ejemplo era súper fuerte como abrir la puerta el solo hecho de estar en mi casa porque yo vivía con esta persona entonces era como el hecho de estar en mi casa era como sentir una sensación todo el tiempo de yo estaba incluso operada y duré como tres días sin comer o sea fue y lloraba todos los días y sí fue fuerte pero bueno nada Dios a veces como que te aparta de personas y ya pues simplemente no sé hay veces en la vida que uno no espera cosas de de las personas que más quiere o de las que más cosas espera pero pues de la nada no sé las personas cambian ¿te sientes cómodo hablando del tema contando qué fue lo que pasó o te gustaría no hablarlo? no no me siento o sea en realidad siento que ese tema lo guardo para esa persona y para mí porque solamente ustedes dos saben sí exactamente y tampoco me gusta como exponer a la otra persona o exponerme a mí a el escarnio público y todas esas cosas entonces trato como de ser muy polite la gente sabe que ya no tengo relación con esa persona es lógico por eso siempre digo pues normal ya no tengo relación con esta persona la gente la conoce lógicamente pues porque éramos casi como hermanas pero no nada o sea de verdad que yo prefiero como intentar que las cosas queden así y también recordar lo bonito porque obviamente vivimos cosas muy bonitas como te digo y eso lo podría sostener ante ella y ante cualquier persona quizás no esperaba muchas actitudes y actos de parte de la persona que era como para mí mi hermana de hecho para mucha gente fue como o sea como que que a ti te abandonen en el momento que más tú lo necesitas y más de la persona que nunca esperaba ciertas cosas solamente yo creo que las personas que realmente saben la historia pueden entender qué pasó por qué pasó y entender sí como muchas cosas es que como te digo como que no quiero hablar mucho porque de ahí se pegan del tema y como te digo de cierta manera no quiero ni que ella quede mal ni yo tampoco ni nada o sea prefiero como mantenerlo así y yo ya desearle lo mejor del mundo en su vida y en sus cosas y ya y agradecer quedarse con lo bonito quedarse con lo bonito ok ahora tengo una última pregunta que esto es algo que siempre le pregunto a cada persona que se sienta acá porque ya yo lo he vivido y es algo súper fuerte y es más que todo como para que uno pueda dar un consejo y contar como cómo confrontó esa situación si es que te pasó a ver yo hace poco tuve un manager y ese manager conmigo fue un asco en el sentido de que luego me entré de ciertas cosas luego me entré de que esta persona llegó a robar a otros talentos una vaina bien delicada entonces yo tuve que romper relación con esta persona yo te pregunto en algún punto de la vida a la segura alguien le ha robado en cuanto al trabajo alguien te ha engañado y cómo has manejado la situación en lo laboral o no te ha pasado uno como podría darse cuenta si te robaron es que te voy a contar que es lo que pasa si tú confiabas tanto el 3000% en esa persona un ejemplo tú confías en mí nosotros sabemos cómo hay formas de que roben solamente hay dos formas de que roben desde mi punto de vista muchas cosas hoy en día que yo digo como que no me cuadran yo puedo tener mi asistente mi manager pero a mí siempre me llegaba el dinero a mí o sea nunca permitía no claro a mí también a mí también claro pero entonces yo analizo yo digo la única forma de que te hagan un robo es que de pronto le ofrezcan a una marca una cantidad que te están diciendo a ti pero resulta que por allá es otra es la única forma otra forma es que evidentemente le llegue el dinero a esta persona que es el que te está manejando y se quede y otra forma es que la persona sepa que tú confías tan ciegamente en esa persona que utiliza quizás tu dinero que al punto de que un ejemplo yo soy tu manager pero tú confías el 3000% en mí y yo te puedo llegar a decir hoy tú me debes no sé pongamos un ejemplo X claro 100 millones de pautas ya te entiendo pero yo sé que tú yo sé que tú confías en mí no importa no importa nada no importa si es si no es tú confías en mi 1000% pero cuando ya llega el final de todo y tú dices stop aquí hay demasiadas cosas que donde hay malos manejos mal manejo de empresa y etc y ya no está solamente tú que confías 1000% sino que hay un equipo ya atrás de todo y tiran una cifra de que supuestamente tú y el equipo dice ok dinos claro a ti se te va a pagar esto dinos exactamente especifica de qué es especifica de qué es y no tienes respuesta como tal si es otra forma de robar si no sabes no sé claro aquí te vamos a poner una venda en los ojos tienes que adivinar exactamente seis tipos de tragos no tienes que tomártelos ok simplemente puedes olerlo si tú quieres como probar un poquito como para ver puedes hacerlo si me dices por lo menos cuatro es decir vamos a suponer algo jagger cerveza no sé qué que adivines cuáles son te puedes ganar 500 mil pesos ok ay la pestaña la pestaña ay mami pues si estamos hablando de catadora de tragos bastante que estoy bien inexperta oye porque hace años no me meto una borrachera cuestiones de la edad ya cuando uno está pisando los 30 y empieza a ocultar la edad ay sí una de todo anciano una cambia ok aquí te voy a empezar a dar el primerito estoy preparada ahí vamos este es el primero hay gente aquí que ha venido a este programa que me ha dicho hasta la marca ¿cómo lo hacen? yo no lo sé Ron muy bien ay huepucha muy bien aquí vamos con el segundo uy no vamos por las asquinetas Luquis esto ni huele hija toque clase de chirrinchie ay hueputa mami ay no ¿qué te pasó? yo y qué me lo bebí por la nariz dame la manita epa ay no pero esto qué es agua o qué café ay produ café no 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 prueba para que veas que eso no es café jamás no por eso café para el olor para neutralizar mami aguardiente aguardiente no vodka sí pero ya la cagué o gané te voy a dar esta oportunidad porque te quiero y te tragaste el trago solamente por eso ok ok este es el siguiente trago preparada claro guarito muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien nena te falta uno uno y te ganaste tus 500 mil ay no esto vuelve a ser aguardiente no ay hueputa ¿qué es? perdón por la boqui sucia ¿qué es? era ron ron ven todavía te faltan dos todavía tienes oportunidad dale agárrame aquí ay perdón tranquila tequila tequila ¿dijiste tequila? sí ¿está a ver? negativo ¿negativo? ay hueputa que ahí me he comido te falta uno tú puedes tú puedes tequila sí se ganó sus 500 mil un aplauso que esto no sea parte del show porque yo voy reclamando lo mío mami mira mami aquí no hay mentiras 200, 300 mil tenga su plaza una gente que cumple una gente cumplidora me lo guarda en mi favor porque luego me lo es quita estás larga mami de aquí te vas ¿pa' dónde van? bueno mami ¿qué te puedo decir? estoy orgullosa de ti primero ganaste segundo siento que la diste cultura general la Nelson Mandela o sea de verdad creo que como que la diste toda entonces nada me queda decirte que mil gracias por venir a este mes espacio esperamos tenerte nuevamente por acá claro que sí para todos mis seguidores mi gente no dejen de seguir a esta mujer si no la conocían la están conociendo en este momento ella es lo mejor se van a reír muchísimo vean su contenido por acá les dejo todas las redes sociales gracias y nada mi gente ¿quieres decir algo? bebé muchas gracias por invitarme a este espacio me divertí demasiado nos reímos mucho y nada mi bebé por favor sigan viendo el show Mariam Obregón por por Mariam Obregón el show por Mariam Obregón pongámosle sello de una vez me encanta que va a tener muchos invitados top así que nada ninguno es como yo porque una aquí se una se tiene que echar flores vela y todo me encanta bueno sin más nada que decir hasta un próximo episodio muchos besos chao